Y no lloren mis Azucenas Así como te quise, ahora te maldigo El amor se hace odio, lo comprobé contigo Te verás, te agradezco, que ya no estés conmigo Tú no vales mi llanto, de haberte amado tanto Estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos te hacían sentir bonito Y el que esté sin mirarme no duele ni un poquito Que por nada del mundo regresarías conmigo Me quieres y lo niegas Y yo aunque no lo creas, ya no te necesito Maldita sea mi suerte porque te conocí Malditos sean los besos que tú me diste a mí Maldita las caricias con las que me enviciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento aquel que te encontré Porque como un idiota de ti me enamoré Bendito tu abandono porque al final de todo Vas a llorar por mí Maldita sea mi suerte Porque como un idiota de ti me enamoré Bendito sea mi suerte porque te conocí Malditos sean los besos que tú me diste a mí Maldita las caricias con las que me enviciaste Maldita sea mi suerte 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 Gracias por ver el video